Brand new, como el día en que naciste, como la suela blanca de una Air Force Brand new puede ser cuando vas al banco y te dan esos billetes planchaditos y nuevos Brand new de repente puede ser un, ay Dios, o un ayayay, o un, boy Hice dinero con cojones, mami ya no tienes que comprar con los cupones El GTA me clavaba las putas, antes de hacer las misiones, mi canción sale primero, la tuya se pospone Party tras party, party, envidiarte a mi no me sale, baby guárdame las llaves del Benzo o en la wallet Ya no estamos locales, aleluya, sigan por la suya, no me tiren indirecta, no me zoom en puya Todo es brand new, el flow es brand new, la tenia es brand new, todo lo que me pongo es nuevo, yo soy moda, todo lo pego Todo es brand new, el flow es brand new, la tenia es brand new, todo lo que me pongo es nuevo, yo soy moda, todo lo pego El orgullo del barrio Kevin Durant sin los Warriors Yo soy grande, no tengo que comerme un honguito Aunque tenga la M de Mario Sigo en mi zona Nadie me cuestiona Hasta Vince Que dueño de la lucha libre coge su contralona Con esto se nace, no se dona Ambicioso, pato donar Oye prepa, bienvenido a la liga grande Aquí la güira se tapona Quiero un Panamera aunque no lo use Y lo tenga parqueo Hablan de parte y de frente se frizan Un, dos, tres, pescao Todo es brand new El flow es brand new La tenia es brand new Todo lo que me pongo es nuevo Yo soy moda, todo lo pego Todo es brand new El flow es brand new La tenia es brand new Todo lo que me pongo es nuevo Yo soy moda, todo lo pego Marconi con Imbaraboy Nievo Yo soy moda, todo lo que me pongo es nuevo Yo soy moda, todo lo que me pongo es nuevo